La información fue ofrecida por el profesor José Luis Ortega, quien es el presidente de la seccional del ADP en el municipio de Salicedo. Nosotros habíamos denunciado que el liceo está en una condición deplorable, pero nosotros hicimos una visita a una comisión del ADP y es increíble lo que ahí está sucediendo. Ese liceo nosotros lo vamos a declarar en estado de emergencia, el liceo de Montellano. Los estudiantes están recibiendo clases en una condición paupérrima. Eso se le aprobó una reparación del techo y le pusieron una goma que le ponen, pero el liceo con puerta, pintura, eso es increíble lo que está pasando ahí. Pero peor aún es el autobús que mueve a los estudiantes de la parte alta. Hay estudiantes que se mueven diariamente 7 kilómetros para llegar al liceo y el autobús que estaban utilizando fue una donación que hizo el gobierno de Hipólito Mejía en el 2001. Y ese era el autobús que ellos están utilizando, que ya no aguanta más.